Me han preguntado bastantes veces cómo hacer una mayonesa casera Mira PeeWee, esto es muy sencillo Ya sabes que a mí me gusta lo fácil, lo rápido y lo efectivo Así que te voy a explicar un 3 en 1 Mayonesa, alioli y salsa César Que básicamente se hacen igual, a mi manera la falsa Y con falsa, quiero decir con batidora y con huevo entero En vez de un mortero ¡Empezamos! Utilizaremos un recipiente alargado y estrecho Procederemos a echar en él los ingredientes de la mayonesa Un huevo, que deberá estar a temperatura ambiente al igual que el aceite de girasol Esto es importante para que ligue bien la salsa y no se corte Se dice que usaremos el doble o el triple de aceite que el tamaño del huevo Pero no te pases PeeWee o no subirá la mayonesa Un poco de sal, un chorrito de limón Y como opcional hay quien pone algo de pimienta negra Procedemos a batir Lo más importante en esta fase es no mover o agitar la batidora Trata de que todos los ingredientes estén dentro de la boca o cuchillas del aparato Solo entonces le damos al botón para empezar No nos moveremos hasta que veamos que empieza a formarse la salsa por abajo En ese momento vamos subiendo poco a poco hasta que todo el contenido está ya espeso Ahora pierde el cuidado, simplemente termina de ligar los ingredientes y listo, nuestra mayonesa está terminada Para la lioli haremos exactamente lo mismo, pero añadiendo ajo al gusto Así que huevo a temperatura ambiente Aceite de girasol Sal Limón Y el ajo Al que previamente hemos quitado el corazón para que no os repita Si lo hacéis con cuidado lo podréis replantar Y obtendréis con bastante probabilidad otro ajo entero en muy poco tiempo Y totalmente gratis Batimos con el mismo procedimiento anterior Es decir, sin movernos y de abajo arriba progresivamente Y listo Unas patatas y a comer Para la salsa César podrás decidir si batir una o dos veces La primera pues ya sabes como las anteriores Huevo a temperatura ambiente Aceite de girasol Algo de ajo, pero no tanto como en el alioli Sal Anchoas Y limón Batimos como antes Y ya estaría lista La segunda batida hay gente que añade leche si busca una salsa más clara o con una textura más líquida Pero si te gusta espesa, déjala así Entonces añadiremos queso parmesano Alguna anchoa o más ajo si quieres un sabor más fuerte Y condimenta al gusto Yo echaré en este caso perejil y pimienta negra Batimos ya un poco sin cuidado Y fin Un truco Si se te corta alguna de estas salsas Lo mejor es echar otro huevo Batir del modo aprendido con mucho cuidado Y seguro que espesa Y ya tenemos las tres salsas finalizadas ¿Verdad? Como no era tan difícil, Peewee ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!